Sin fecha aún para la activación del sistema de drenaje para el Cerezo y Rastro Municipal. El gerente de la capa en la isla, José Luis Chacón Méndez, abundó sobre el tema aclarando que esta situación deriva del mismo Fonatur que construyó todo el sistema de tuberías para el drenaje que parte de sus instalaciones pasando por el Cerezo y Rastro Municipal para conectarse con el cargo número 10. Sin embargo, precisó que esta obra está y conclusa, razón por la cual la capa no puede aún operar esta parte del drenaje. Ahora, en el tema que concierne al drenaje que pasa por la cárcel municipal, que pasa por el Rastro Municipal, es prácticamente un drenaje que Fonatur se ha encargado de realizar desde ya hace muchos años, ¿no? Ya hace ya varios, cinco o seis años, si no me equivoco. Aún no está concluida esa obra, aún no nos han hecho entrega a capa para que nosotros podamos operar y mientras eso no funcione, nosotros no podemos brindar el servicio de drenaje en toda esta zona. Recordemos perfectamente que en este caso los responsables de la obra son directamente Fonatur, prácticamente ya llevan un gran avance, falta que terminen una área y de ahí se realicen las pruebas para que de esta manera, ya que se hayan hecho las pruebas si esté correcta en funcionamiento del drenaje, nos los entreguen y a nosotros, capa, sean el encargado de operar, de ver el tema de contrato con cada uno de los distintos lugares que se van a conectar a este drenaje, incluyendo la cárcel municipal, incluyendo el Rastro Municipal. Y mientras esto suceda, nosotros no podemos recibir los contratos y mucho menos recibir ese drenaje, ya que depende de Fonatur la entrega hacia nosotros y nosotros ser los responsables de operarlo. Pero es importante destacar que está conectado al Cárcamo 11, que está al final de la 11 avenida, donde está la gasolinera al final de la 11. Ahí hace falta la conexión únicamente de Fonatur a este Cárcamo, pero insisto, es hasta que nos los entreguen, se hagan las pruebas, esté totalmente funcional, podemos hacer el tema de los contratos. Dijo que hasta el momento no se saben de alguna fecha en concreto para la conclusión de la obra de drenaje por parte de la Fonatur, lo que pudiera llevarse desde un mes hasta un año o más. Puede ser un mes, puede ser un año, depende directamente de ellos, nosotros no tenemos la fecha exacta. De esta manera, Chacón Méndez aseguró que sí cuentan con la capacidad suficiente para el desahogo de aguas tegras en el caso de conectarse Fonatur, Cerezo y el Rastro Municipal. Asimismo dijo que hoy en día todos los cárcamos de capa están operando al 100%. Capa, afortunadamente, de sus 12 cárcamos, los 12 los tienen operando, los tienen funcionando prácticamente al 100%. El tema de cárcamos que estamos nosotros realizando es el Cárcamo 10. Estamos construyendo un cárcamo mucho más grande, mucho más profundo, para poder ayudar a la colonia Flamingos, precisamente a la colonia Flamingos. Es el único cárcamo que en ese momento se encuentra en construcción y es con el objetivo de apoyar al tema de la colonia Flamingos por el tema de los rebosamientos que existen en la calle Pelicanos y en la calle Ponto, ya que es una de las colonias más bajas de Cozumel. Por supuesto, recordemos que el Cárcamo 11 precisamente fue creado pensando en el tema Fonatur y en el tema de la casa, el tema del Rastro, ya está hecho, ya está funcionando, está operando. Y no solamente ese Cárcamo, se hizo un Cárcamo mucho más profundo, que es el Cárcamo 12 que se encuentra atrás del aeropuerto. Ese Cárcamo que inclusive se opera bajo metros en la tierra, precisamente se hizo al nivel de profundidad para que ahí vaya todo el drenaje de toda esta zona, de las colonias nuevas, del Fonatur, y de esta manera de ahí se envíe directamente a la planta San Miguelito, que se encuentra por la isla de La Pasión. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ricardo Méndez.